Querido Dios, hoy vengo a ti para pedirte por mi familia. Más que a pedir, te voy a agradecer, no quiero ni gritarte por mi forma de pedir. Querido Dios, poned en mi mente las cosas que quieras darme, Señor Jesús. Tu palabra dice, que si te pido, conforme a tu voluntad, te da todo lo darás. Querido Dios, hoy vengo a ti para pedirte por mi familia. Más que a pedir, te voy a agradecer, no quiero ni gritarte por mi forma de pedir. Querido Dios, poned en mi mente las cosas que quieras darme, Señor Jesús. Que si te pido, conforme a tu voluntad, te da todo lo darás. Gracias. Gracias.